Todo en silencio y de repente un... Te jodo siempre los inicios de directo. A lo mejor te tendría que decir cómo quiero empezarlo, la verdad. No, es más divertida, jodértelo. Sí. Es verdad. Vale, voy a poner el chat por aquí. El chat por aquí. ¿Qué pasa? Que me ha hecho gracia como lo has dicho. ¿Cómo lo he dicho? El chat por aquí. No, no, yo no hablo así. Tú hablas así. Yo no hablo así. ¿Sí lo haces? Que no. Un trozo de mí. Sería un trozo de mierda, pero tú hablas así. Que no, no hablo así. Esta vez lo he hecho apuesta. No hablas así. Yo no hablo así. Ahora voy a exagerarlo lo más posible. Solo porque sé que te jode. ¿A qué te va a decir? Dayo, Dayo, si ves esto, quiero decir que te quiero mucho. He hablado como Dayo. ¿Sabes? Dayo, pero Dayo cuando estaba hablando en sus vídeos en plan, ¿por qué? ¿Sabes? Me he salido porque estaba en el infinito. Y a mí el barra suicide no me vale porque tengo el inventario lleno de cosas. Sí, es que cuando estás en el infinito y cuando te conectas, ¿a dónde te lleva? Sí, gilipollas. Podría haber puesto el barra spawn. Bueno, para la próxima ya lo sé. Bueno, ya estoy aquí. Hola, por favor. Hola. ¿Quiero ir al survival? ¿Por qué me ha salido hijos de puta? Ah, ¿por qué tampoco está puesta así? Me asusta. Me asusta. ¿Por qué no? Escúchame, el personajito este no funciona. No sé, quiero decir, no lo necesito. Vale, ya funciona. Ah, no. Ah, no, no, no. 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 No, 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 no. Vale, lo he puesto en oculto, pero a lo mejor lo he ocultado demasiado. Vale, solo como a ver. Vale, te llevo a donde estabas empezando a hacer tu cosa. Estaba aquí al lado, ¿no? Averigüe en qué dirección. Espérate. Me tengo que... Vale, aquí está el rayote, pues es para allá. ¿Qué rayote? El rayote que me... No. Rayote que te metes todas las mañanas. Vale, para aquí no es. Tengo que planar mucho. Vale, quizás no tengo ni puta idea de dónde es. Yo creo que es este lado. Yo te estoy esperando justamente en la puerta. Ah, ¿sí? Ah, pues entonces... ¿De dónde es? ¿Qué hija de puta? Entonces eras del mismo lado. Sí te veo. Si me ves, avísame. Sí, es que no sé si te estoy viendo, ¿no? Estoy mirando al cuadrado. ¿Qué cuadrado? Al cuadrado de piedra que hice. ¿Hiciste un cuadrado de piedra? A ver, el cuadrado gigante. Ah, sí, estoy aquí. ¿Es este agujo? No te estoy viendo. ¿Te lava? No. Te he visto pasar. Vale, 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 vale. Hola. Esto es un esceleto. Hostia, está Cris ahí, ¿no? ¿Esa era Cris? Vale, está por aquí. Por aquí tiene que estar. ¿A que sí? No te estoy viendo ahora mismo. Eh, tú avísame cuando me veas. Estoy mirando todo el mismo punto. Escúchame, pasa por donde supuestamente me has visto y no me estás viendo ahora. ¿Cómo funciona esto? No sé. ¿TTP? No, 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 no. Quiero encontrarte yo. ¿Dónde mierda? Tienes cuatro lados. Sí, no, y estoy dando vueltas en círculos. Si no me encuentras en cinco segundos, TTP. Pero, pero, no, 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 no me hagas TP. Que ahora me he picado, ¿sabes? Quiero decir, tiene que estar en este lado de aquí. Pero es que me ha dicho un cuadro de piedra y tú no me hiciste un cuadro de piedra. Es que no te he hecho ningún cuadro de piedra. Me refiero al cuadro de piedra gigante que estoy mirando hacia allá. No me ayudas. Pero estás, estás recta. Quiero decir, no estás en una esquina. Estoy en una esquina. Ahí estás. ¿Dónde? ¿Te he pasado? ¿Por qué ha explotado? ¿Explotado? Ah, vale, este es mi agujero. ¡Adiós! ¿Sabes que te podría trolear y tirarte zombies, verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pero Secon no lo vas a ver. Se ha caído solo. Bueno, carne de zombie, tenía hambre. Ha sido sin querer, lo juro. Yo no soy de eso. No soy de ellas. Que no te rayes. Que bueno, esta arena de aquí... ¿Tienes alguna mesa de crafteo o algo por ahí arriba? Tienes el barracraft. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Deberías tenerlo. Yo no... Buen chiste, yo no lo tengo. Te lo estoy diciéndome, que el rango streamer tiene menos comandos que el usuario medio. ¿Quieres que te...? Antes he cogido mucha madera. Pues tírame la madera y a poder ser una mesa de crafteo. Te puedes hacer tú la mesa de crafteo con dicha madera. Esto no funciona así, Alex. Funciona exactamente. ¡Se me ha cerrado Minecraft! Quiero decir... Voy a tirar esto. Esto lo dejo por aquí. Esto lo cojo por allá. Dame paciencia, señor. Porque como me desfuerza, rajó el ordenador. No rajas el ordenador, pero... ¿Dónde te crees que estás? Si es rusa. Me sirve. No sé. Cosas de coreanos. Ah, pensaba que iba a decir cosas de rusos, de repente. Cosas de la madre patria. Tengo un pico en... Todo está bien feo. Muchas gracias, tío. ¿Qué? Eh, no. Alguien que ha entrado al... Nacer. Nacer es... Es literalmente el chaval este, ¿no? El... Sí. Gracias por el volo. Lo que me parece a mí feo... Lo que me parece muy feo a mí... Es que no me siguieses aquí. Eh, eh... ¿De qué vas? Ah, bueno. Me quemo la cara. ¿Eso? No sé. Vale. Tengo que... Tengo calor. Hola, esta es la altura 14. Fuertes declaraciones por parte de Shuki. ¿Qué he dicho? Tengo calor. Y eso. Creo que no he dicho eso. Creo que he dicho que estoy caliente. Oh. No lo he dicho yo, lo has dicho tú. Yo solamente lo he dicho en este chat. Algo líquido de dinero. Anda que yo... Mira. Eh... Mi canal sobre todo se... Lo dijo. ¿Qué? Da, que también tengo el directo abierto. Ah, vale. El... Mi canal se basa sobre todo en pasarme juegos, tío. Y los juegos están caros de cojones. Tengo una suscripción para mensualmente tener unos juegos y más o menos ir tirando con eso. Y tremenda mierda me he comido este mes. Oh. Calvón. Se me ha olvidado por un segundo. ¿En qué dirección he estado? Pues solamente di 80 vueltas. Ya, pero es que yo tengo buena memoria. Yo no es que tenga más o menos memoria. Es que literalmente, cuando hice el pa' abajo, no me fijé dónde estaba ni siquiera. ¿Dónde estás? Eh, abajo. Hola. Dame madero. Bueno, más que darme madero... Oh, dame de madero. Oh, más madero. No, no tengo... No me entra mucho más madero, pero echa de madero acá. Ten en cuenta que tiene tiempo, eh. Son 30 segundos. Oh, es verdad. Oh, eh, pues... Un momento. Me la he cogido, ¿no? Voy a poner aquí la madre. ¡Dame permisos! ¡Poluto! ¡Dame permisos! ¿Cómo mierda te doy permisos? Pues con... Pues como os he hecho toda la vida. ¿Con el trus? Sí, hijo, sí. ¿Ves? Pero el trus, sin embargo, sí que puedo, ¿sabes? Me puedo dar trus a mí mismo. Venga, toma. Es que te pego, ¿eh? Que aquí no estamos casados. Entonces te puedo pegar. ¿Ganas? ¿Qué? ¿Ganas? No está permitido en este servidor, pero... Creo. Pero... ¿Quieres? Te voy a decir algo demasiado bonito, ¿eh? No, no sé si estás preparada para esto. ¿Qué quieres? Estoy preparada. Obtener mi... Pico de nederite. Oh, vale. Ahora. Creo que te puedo dar una cosa que te va a gustar más. ¿El qué? Espérate. Me espero. Mientras espero, voy a hacerme... ¿Ves este pico? Ah, sí, sí. Lo veo. Acabas de dar... La madre que te parió. Usé el pico para el spawn y no funcionó. Los spawners aún no está el plugin para poder retirar. Los spawners solamente se quitan con toque de seda cuando hay un plugin. Si no, no se puede. Sí, exactamente. Eso es lo que... Sí. Te tendré que haber dejado terminar. Te he interrumpido mucho. ¿Eh? Te he interrumpido. No. Aun con toque de seda, si no han puesto ese plugin, no se puede hacer nada. O sea, eso es un plugin. Puedes decir, Misa, puedes decir, Salmon, que no va a funcionar. Salmon. Mon, mon, mon. Estoy por subir todo a un nivel más o menos alto para no tener que aplanar tanto. Y luego hacer un borde escalonado totalmente y ya está. Oh, fuck. Oh, fuck. ¿Qué te parece? Buena idea. Perdón si estoy callado, pero es que le he liado con una cosa. No sé cuánto subirlo. ¿Pues subo? Fuck. Yo, ¿sabes lo que tengo que pensar? Hmm. El... Al final, como de gordo voy a hacer esto. Yo te iba a decir que lo hicieras de... 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 40 por 40. Por cierto, hablando de cosas sobre sorteos, aunque no soy hablando de mierda, tengo que recordar que en el Discord del Lobo hay un sorteo activo de un logo personalizado. Solamente tienes que suscribirte a su canal de YouTube e invitarle a dos amigos al servidor de Discord. Exacto. ¡Tengo una sandilla! ¡Es gratis! Y encima os traigo cosas de calidad. Más o menos, ¿vale? Se hace lo que se puede. Cuesta lo que se puede, ¿vale? Vale. Vale. Ehm... Perfecto. Ok. Vale. Vale, Lelia. Vale. Vale. ¿Por qué? ¿Dónde mierda he guardado el hierro? ¿En eso también? Yo estoy en proceso de aplanación. Que realmente he pensado que como van a estar las galerías, o sea que van a llegar distintos sitios, en este hueco que va a haber huecos vacíos, no los voy a llenar enteros, pero a lo mejor pongo easter eggs. Por favor. Y que dentro salga de las galerías haya pasillos secretos y todas estas mierdas. He perdido... ¿Dónde? No me mates, por favor, pero he perdido un stack de bloques de hierro. ¿Estás seguro de eso? Creo que sí. O sea, quiero decir, yo no lo veo. No es posible de que dejaste un cofre en mitad del tiempo. Fíjate a puta, es verdad, es verdad, es verdad, buen punto, buen punto. ¿Sabes qué te digo? Ya. Eres una genia. Lo sé. Iba a guardarme un home, pero luego me acuerdo de que no hay más home. ¿No puedes tener dos? Eh, si algún no podía porque yo sí. Poner rango. Eh, pero si yo tengo menos comandos que un usuario. Que lo pruebe, joder. Venga, vale. Set. Home. Almacén. En efecto, solo puedo un home. ¿Ves? Pues me cago en suma. ¿Soy quien de todos? No sé. Vale. Oh, no. Vale. Pues me voy a intentar acordar como pueda. Voy a poner una de diorita aquí. Es que así me tengo que librar también de quitar el agua. Es que me da mucha pereza quitar agua. Perdón de mierda. Eh... ¿Dónde? Aquí. Luego más sueño cero de IQ. Pua, tú no me has visto en los directos de 24 horas. Eso sí que es un despipote. Irás. ¿Qué pasa en esos directos? Y yo te diré. No sé. Mucho café. Y te diré. No sé, porque después de esos directos no me acuerdo de nada. No sé. Me estoy acordando del directo del Desdigon. De las 24 horas. Y como lo empezó a las 12 de la noche se levantó a las 11 y media de la mañana. Iba a empezar directo después de comer y antes del directo me dijo. Oye, Anas. ¿Tú te acuerdas de lo último que hice? Oh, yo. Estaba durmiendo y me dice. Ah, es que yo no lo acuerdo. Y se tuvo que rever su propio directo. No. No me acordaba de nada de lo que había jugado. De nada. A partir. De las. Seis de la mañana. Para mí. No había jugado nada. Eh. O sea. Ojito. Vale. Entonces esto ya son 20 alturas. No, me falta justo una altura de mierda. Y al menos tengo el repair, ¿sabes? Aunque sea. Vale. Eh. Ok. No, espérate. Mierda. Voy para atrás. Eh. Vale. Tengo que terminar cuando eso sea un 3. ¿Sabes de alguna cosa que me he dado cuenta? ¿De qué? ¿De qué? Que no tengo good mode. Voy a hacer antorchas. Estoy muy mal acostumbrado, eh. Me he convertido en la plebe sin quererlo. Un. Asi, quiero decir. Un. Dos, tres, cuatro. 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Estoy escuchando a la Hava, no me gusta esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Es normal que me de tanta 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 pereza plana Y decías que mi trabajo era Vale No, pero tu trabajo es picar, no aplanar Hombre, a ver si te crees que cuando pico no aplano, ¿sabes? Que te calles, bicho Es lo que me ha dicho Tres lobitos Ya soy uno No, por favor No pensé que eras más listo Creo que tengo sueño Que no quiero ¿Por qué? Ay, porque esto me relaja, me entretiene, me desinhibe Y una vez me quedé dormido jugando, tío Creo que estaba contigo ¿Tú estabas conmigo cuando me quede sopa en Minecraft? Sí Es que me quedé en plan Quiero dormir No quiero jugar No quiero dormir Pero Echo ¿Estás hablando por el chat de...? De... Sí Sí, sí Está en el directo Pero está hablando desde el chat O sea, lo tiene de fondo Y habla por el chat Yo le entiendo, ¿eh? Yo haría exactamente lo mismo 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14 Qué puta No, como que a mí El de Lobo Y de quién más El de Smike No sé quién es Smike Espérate Tengo que hacer una cosa En el disco de La Cruz No sé qué es No sé qué es Ay, Dios mío Ya se me está apretando Minecraft En fin Qué rabia Ahí está No, luego le tengo que decir a... A Jai ¿Qué? Que... Que conecte lo que son los... El Discord O que haga un apartado en el Discord Para... Porque... Básicamente para anunciar De que estás en directo del servidor Sí Ah, vale, coño Te refieres a Smite El juego El juego Smite Vale Pensaba que había una persona Que se llamase... Que se llamaba Smite Y en plan No, no le conozco Aaaaaaaaaaah ¿Qué pasa? Pues... No tengo comida ¿Quieres que te dé comida? ¿Me das comida? Dame comida Dame comida No te voy a dar nada de que no esté dentro del kit, o sea Se me ha cerrado Minecraft ¿Qué kit? Del kit de Uset Ah, vale O sea, te voy a dar 6 o 7 de pan O 25 de pan Es que yo como voy en Good Ya, no, yo acostumbraba a llevar el Good Por eso no llevaba comida Ya Pero ahora no lo llevas A ver cuando viene tu frase de No me lo recuerdes Tengo una sandía Anas que hace cuando no le gusta una parte de como está cortada su pelo Lo recorta a ella Hombre carne, uff Soy muy carnívoro, eh Mujete Lobo ¿Qué? ¿Cuándo es argentino? Cuando no haya COVID Vale, ya está Ya me he cortado esa parte del pelo que no me gustaba Para la gente No os asustéis Soy peluquera Hay un peluquero en la sala Sí Sí Sí, salió ¿Cuándo quieres que te corte el pelo, no? Cuanto antes posible Te has estado agobiando con el pelo A ver, que a mí me gusta el pelo largo y tal, ¿no? Pero quiero decir Te estás dando cuenta que me queda media hora Para que me quite de nuevo ¿Media hora? ¿Pero no te decías a las once? Es que no sé cuándo Cuando me lo van a quitar Supongo que es media hora Coño, pues entonces es media hora Antes de lo que me hiciste Es que no lo sé, güey Hombre, yo sé que cuando tú te vayas yo me iré O como mucho lo dejaré por aquí un poquito más ¿Me explicas por qué si tengo el pelo liso? Que siempre he tenido el pelo súper liso ¿Por qué se me están haciendo lo que son rizos? Lo digo muy en serio ¿Qué le pasa a mi pelo? A lo mejor son rizos que siempre he tenido Pelo en Latinoamérica es pareja A ver, yo creo que... Ah, bueno, claro Cabello Te sigo escuchando Pero es que... Ya sabes que tengo el pelo Ya lo sé Ya lo sé Luego he descubierto que vuelvo a tener rizos ¿Tienes rizos? Sí, tengo rizos en la parte de atrás Tengo muchas preguntas Yo nunca he tenido rizos Pues ahora sí No me gusta Bueno, sí me gusta Pero cuando tengo el pelo largo Cuando tengo el pelo corto los odio ¿Es lo difícil que es de peinar? Por un momento he leído Camello, no cabello Bueno, a ver Camellos también tenemos Me gusta más Como lo han hecho aquí Para desaparecer En vez de que desaparezca En plan Que desaparezca Por segundos Tienen 30 segundos Por recoger las cosas Ojo Que si mueres La has cagao, ¿sabes? Porque en 30 segundos No te da tiempo A ir a donde hayas ido Donde hayas muerto No es lo que normalmente Se tarda en En una partida normal Vanilo No desaparece O sea 30 segundos Sí, más o menos Yo he llegado A estar varios minutos Sin encontrar mis objetos Sin encontrarlos después Sabes que tenemos Por fa Es que no te puedo tepear Hay un montón de mobs No me hagas tepe Entonces Hay básicamente Un spawner Acabo de perder El pico que me has dado ¿Por qué? No sé Se me ha convertido En carne de zombie Oye, yo no me río, ¿eh? Es que me ha hecho gracia Con lo que me costó a mí Encontrar el puto pico Pues ya ni anello Para cuando ni pollas O sea, era el pico Ha perdido el pico Eso es como Ahora ya está Eso es una deshonra Ah, pues tengo una etiqueta Tengo oro No sé Cosas que no voy a coger Porque se va a tapear esta zona Ah, no Esta zona está dentro del 100% Lo vas a encontrar tú Bueno, no te voy a engañar Yo, en cuanto Si Si veo que la zona Se me complica demasiado Lo iré dejando Bastante de lado La zona ¿Cómo que la zona? ¿Por qué se te va a complicar? Si nunca has tenido complicaciones Ahora las vas a tener Hombre A ver Nunca he tenido complicaciones Porque he tenido Una armadura Que literalmente Me hace inmortal O he sido inmortal Ya está Ya he quitado El spawner Ya no te puedes complicar Es que es verdad O sea Nunca se me ha complicado Por eso ¿Sabes lo que tendría que hacer? Y de hecho Es lo que voy a hacer ahora ¿El qué? Un este de hornos Te lo voy a dejar aquí encima ¿Vale? No Para que Sepas dónde está Y cuando tengas Tu este de hornos Ya tú lo pones ¿Vale? Sí En donde tú quieras Pero por el momento Pues lo voy a tener aquí arriba No te preocupes Si Hasta que no terminemos A 100% Puedo ponerme a hacer las salas Ya Por eso te dije Lo del almacén Yo he tenido un montón de hierro Es un desgracio A ganas ¿Por qué? ¿Has vuelto a perder el hierro? Vale Ya lo he encontrado Ah Pero es decir Si yo hago esto Y esto Bien Vale Que voy a guardar Todo el hierro Aquí Y el carbón Igual A lo mejor En vez de hacer ¿Cómo se dice esto? De hacer Zonas En esto A lo mejor Lo que hago Son pasillos En plan de cristal Volando Sí Es útil O sea Para que quede más bonito Porque yo ahora mismo No sé si El mundo es tan difícil ¿Qué? El mundo es tan difícil No tengo ni idea Luego porque Me aparece muy poco Muy poco Bicho No es tan fácil ¿Qué decía yo? Que me aparece muy poco Bicho Y estoy a oscuras Me parece raro También te digo Que me alegra ¿Sabes? Porque en difícil Tío Parece que seas un Un gordo Tío Te la tienes que pasar Comiendo todo el puto rato ¿Sabes? ¿Te vas a comer al final? No Si me has venido Es que he ido a abrir El menú antes Del creativo Para sacarte la comida Y el ordenador Ha dicho ¿Creativo? No Me he explotado Solo usamos el creativo Para cosas realmente necesarias No sé qué iba a decir Igualmente Las cosas que utilicemos Se eliminarán del inventario ¿Por qué hables así? No sé Me gusta hablar así ¿Tienes algún problema conmigo? Sí ¿Cuál? Todos Es porque soy demasiado sexy ¿Verdad? Mismamente Bueno Aquí tienes tú Dame conmigo ¿En serio? Has escupido Lo que te he dado He escupido Tu carne podrida Porque Para hacer la coña Cuando eres medio inmortal Vale Pero Yo tengo creativo Sí Pero no puedo sacar Las cosas Por sacar A ver Lo que me acaba de dar No puedo A ver Lo que me acaba de dar No puedo hacer ese tipo de cosas Lo del kit user Es que no puedo Sacar el kit user Másicamente Te puedo hacerte P-random Si quieres Pero Contra cosa no puedo hacerte Que por cierto Lo que sí que habría que hacer Es un huertito Tengo que avanzar Tengo que avanzar todo Espérate Es que tú estás en good mode Pero es que yo necesito conmiro Pues hazte un Esto arriba Es que no puedo hacer ese tipo de cosas Esa es la cosa Tú no tienes rango Que por cierto El rango más barato Que te dará Un kit de bloques Que contendrá Distintos Cuesta solamente Dos cincuenta Pero no puedo darte cosas así Porque sí Esto no me lo estás diciendo a mí No No Ya decía yo Digo Ya no te he pedido nada Y por qué no puedes interactuar con esa zona Pues busca Quiero decir La gracia de un survival Justamente es Moverte miles y miles de bloques Por no mencionar Que yo por ejemplo Estoy haciendo Todo lo que estoy haciendo Y no lo estoy haciendo En creativo Lo estoy haciendo En survival Pero No tienes permiso ¿Por qué? ¿Por qué estás intentando Utilizar el random TP O por qué está dentro del spawn? Porque estará dentro del spawn Seguramente Vale Anash ¿Dónde pongo la Difurcación Para Para El tema ¿Por la derecha ¿O por la izquierda? Creo que es del spawn Pues entonces Es que te tienes que alejar tú Claro Si estás En el spawn Es que no te has alejado Lo suficiente Y lo de la bifurcación Pues ¿La qué? No sé Me has dicho algo De una bifurcación ¿Algo así? No Sí Yo no te he dicho nada ¿Y qué me has dicho tú? Nada Mira Con tu vida Me has dicho algo Que no Me estás dejando como mentirosa ¿Verdad? Que no Porque soy tú ¿Verdad? ¿Aaah? 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 Anash Dime Patata frita What the fuck Patata frita Con los dos Patata frita Patatas fritas Patata frita Yo creo que la patata frita Es la solución El what the fuck Porque es de todo De lo que hemos dicho Por todo A ver Es que yo creo que Por mi comentario De likes Es que No me acuerdo Soy gilipollas Espérate Necesito más madera ¿Sabes qué te digo? Voy a convertir Toda esta madera En cofres Es que no tengo claro Por qué ha dicho eso Ah, sí Ah, es que es mi ex Patata frita Ya está Es que no hay más Es una historia Muy extensa La verdad ¿A que no? Patata frita Patata frita Quiero decir O sea No hay mucha más historia Que Sí Es que no hay más historia Quiero referirme Exactamente Por eso somos ex ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Quién? ¿Yo? No, tú no Él No, nada ha dicho Creemos Creemos caos ¿Quién la cagó? ¿Quién la cagó? Ninguno La patata frita Tío Que lo estoy diciendo Otro rato A ver Simplemente Simplemente Es que no había tiempo ¿Vale? Y de amigo Y se está bien Anas, espérate Soy gilipollas Necesito dos tolvas Para hacer Ya lo sé Gracias Eh Necesito Hija de puta Es que nadie La cagó Necesito No Yo no necesito nada Lo necesitas tú ¿Vale? Quiero decir Para hacer un horno De estos automáticos Eran dos tolvas ¿No? Quiero decir Uno para que entren cosas Y otro para que salgan cosas Sí Nadie dice Vale Llega luego y dice Ella ¡Ah, no! ¿Qué? No, ella Que lo necesito yo Porque estamos hablando De cosas de De lo que es el Minecraft No estamos hablando De eso ahora mismo Que yo sepa Nadie la cagó Luego yo la cagué Que yo sepa No, ¿sabes? Que quisiste Coexistir con el planeta Aguantarte Deja de coexistir Con el planeta O sea Es tu problema No el mío No, realmente Lo digo muy en serio Nadie la cagó Simplemente no había tiempo Y ya está Parece que es mi agujero Tío Aquí está ¿Qué agujero? ¿Cuál es todo? ¿Cuál crees? Yo creo que es un agujero Bastante profundo Patata Lobo ¿Qué? Ya está bien Que estamos chiquitos A ver, espérate Se la tengo que meter Por detrás ¿Vale? A ver, yo Yo sé de que me la metan De frente Espérate Que no esperas Un momento ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué me han aparecido bloques por aquí? Que no la cagó nadie Lo estamos diciendo Muy en serio Nadie la cago Bueno, déjale Déjale que se imagine Son mierda Si alguien lo hubiera cagado No seríamos amigos No sería mi mejor amigo Hija de puta Hija de puta Mira, me vas a comer el coño Que ya te gustaría Venga Venga, de una Mañana quedamos Y me coges el coño A ver, quiero decir ¿Esto dónde se lo estoy metiendo? No Espérate Lobo, ¿por dónde me la estás metiendo? Que no Espérate No se la puedo meter por detrás Si se la meto por detrás Aparece abajo Pero abajo no es por donde tengo No, espérate Sí A ver La tienes que meter por arriba Vale, vale, vale Por arriba es para introducir Sí, sí, sí Y por abajo es para sacar Sí, sí, sí Sí, sí, sí La estoy metiendo bien La estoy metiendo bien Vale, vale, vale Vale, vale O sea Tendiendo en cuenta Que tiene que entrar y salir A ver Sí, sí, sí Creo que lo está haciendo bien Anas Vale Creo que no me he equivocado Creo que no me he equivocado Vale, vale, vale O sea Si la meto aquí Esto va Funciona bien Y por eso la cagó luego Funciona bien Que no Dale Que no La cagaron mis ganas de vivir Porque no estaba No le engañes ¿Sabes quién la cagó? Eustaquio Los dos Porque Porque todo el mundo Hace necesidades Eustaquio Eustaquio la cagó Todo es culpa de Eustaquio Ignacio Que no Eustaquio ¿Ves? ¿Ves? Por esto cortamos No entiendes La necesidad De Eustaquio Bueno Lo que estaba diciendo La cagó Ignacio Puto Ignacio De mierda Del Puto Sabelotó Del Puto Ignacio Se le meto Agu 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 Ese Agu Vale Es verdad No puede hablar Porque estoy en solo comandos Yo le saludo No me quiere No me respeta No le has saludado Porque tengo el solo comandos Y no me ha guardado Tiene Y Y eso Que no la cajona Somos personas La caja La caja Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa mierda ¿Ves? Y por esto cortamos Esa mierda ¿Lo leo? ¡Sí! ¡Lo moñando! ¿Le está viendo? No ¡No! 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 ¿Cuánta boca me acuerdas? No, no te aboges Que te hagas ya, pierde ¿Por qué eres así? Uy, ese y por lo esquivado Uy, ese me ha dolido Joder, a mí más Ya, bueno, pero a mí me ha dolido Bueno, ya es intencional No, le he dado a... Globo, ¿dónde te sentaste? Le he dado sin querer al... Al F1, eso quiere decir que va a salir en cualquier momento De autoayuda Creo que ya se me ha acabado Ella no tiene más Es que me lo esperaba Espérate, que no sé si me va a... Aquí está la luz ahora, ahora vengo Ok Así voy a por agüite y se me va el hipo Sí, no Sí, no se me va Hola Sí, no sé si me va a pasar No sé que no Vale Ay, joder, que bueno ha sido, tío No es mucho, pero es humilde Tío, tío Presiento que tengo el juego como Supuestamente está en brillante Uy, por la madre que me lo parió No sé, una mierda, ¿sabes? A subir brillo yo de la pantalla Vale Bueno, vamos a subir brillo yo de la tumba Y así Voy a subir brillo yo de la mentalidad Vale. 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 Porque luego creo que no tiene cama Mi cama Literalmente desapareció Con la última actualización del servidor ¿Qué ha sido eso? No lo sé Mi móvil hace cosas, vale Ah, bueno, mi madre no me Bueno, un padre Simplemente ha puesto la condición De que nos estemos callados Pero esta vez de verdad No como mi hermano que ayer se tira hasta las 5 y media de la mañana Haciendo ruido Más y más Y ya, es que No es que estemos o dejemos esta La cosa es que no se me oiga gritar Claro, claro, es que, tío A tu hermano sí que le pondría una Cámara insonorizada, pero para que no me moleste Al resto Es que mi hermano Dice Es que no grito Yo no grito Mentira Pero si le escucho hasta yo Ya, lo que le he dicho a mi madre Que lo escucho hasta luego Ay, hostia Es que todavía me acuerdo Cuando te dije el rollo Tío, me molesta Dile algo Fuiste a decirle algo Pero si estoy gritando Y te dice Se pone los cascos y piensa que no me molesta Sí, eso es como cuando me pongo yo los cascos Cuando yo me pongo los cascos Si me quiero escuchar a mí mismo Tengo que, literalmente Gritar y hacerme daño en la garganta ¿Y eso? Bueno, mi casco Mi casco es antiguo, os quiero decir ¿Los verdes? No, los antiguos Los antiguos Ah, bueno ¿Y esos? Los de DJ Ah, sí Esos cascos Esos Con esos te los ponías Y es que no escuchabas nada de fuera Buah, me duele hasta la cabeza ¿Y eso? Ah, bueno Ponte reírme No, en serio Casi me da algo Ah, también le he hecho la bronca a mi padre ¿Por qué? Ah, pues lo de eso Ajá Y yo se lo he dicho Me parece fenomenal que no te vayas a... Pero lo que no puedes hacer Es estar en una zona así Y no decirnos ni a mamá Ni a mí Ni a nadie Que estás así Porque lo que se puede... Y yo se lo he dicho Lo que se puede convertir En tenerte que llevar A urgencias directamente De un día para otro Eso se lo tienes que decir al médico Y me dice Es que me da pánico Entrar en el hospital y no salir Y yo le digo Ya A ver Pero peor es Entrar en tu casa y no salir Bueno A ver Salir, sales No, yo se lo he explicado Muy fácil No sé qué esperar Eso O Que te pasa algo Estando en casa Tengamos que llamar a urgencias Y no saber qué coño decirle al médico Eso es peor Sí Porque encima Luego vienen las preguntas De ¿Y por qué no habéis hecho nada? Y Nadie se va a creer Que no os ha dicho nada Porque eso se ve Y el médico Y el médico Básicamente Le Le ha dicho a mi padre Que lo que debía hacer Es básicamente Irse a urgencias Solo Mi padre Ha decidido No ir a urgencias Porque eso no se pongo para ello Sí ¿Qué pasa? Yo se lo he dicho a mi padre No te estamos obligando Que vayas a urgencias Te estamos diciendo Que nos lo digas Y yo se lo he dicho Y dice mi padre A mi madre Es que no debe Estoy leyendo el chat ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Su hija no ha querido ¿Cómo? No, no lo entiendo Yo tampoco Creo que hay una parte del lore de mi canal que Que no me la creo Has perdido el chat Sí, sí, sí ¿No lo entiendes? No Y la cosa es esa Yo se lo he dicho A mi madre Y de hecho Le empecé a echar la bronca a mi madre Y dice Es que no se debería saber Y yo se lo he dicho Mamá no me ha dicho nada Llevo Voy a cumplir 18 años Viendo como te tomas 28 pastillas al día Mientras que te tengas que montar Al no tomar al momento Me sé tus pastillas de memoria Por si a mamá le he pasado Mamá tiene algún accidente trabajando No puedo venir Hacerte las pastillas Yo me sé tus pastillas de memoria Luego tiene En marzo cumple 20 años Algo viejo, tío Arrasco no pone Es la Eva ¿Cuántos? ¿Cuántos? 20 A ver, hijo de puta Tampoco soy tan viejo Quiero decir Eh Yaiza va a cumplir 22 Claro, digo yo Soy más joven Eh Ah, es verdad que Oye, si están en guapos Si quieres vamos con ellos Eh, ¿estáis en guapos? No No están en guapos Dí en plan Si quieres discolor Yo tengo 14 14 ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Chula, si yo me quedo antes No me lo creo Ahora me meteré No, ahora me meteré Y mido un 85 Bueno, pues ya mides 10 o algo más Centímetros Centímetros Quiero decir Eh, eh Mido más que agu Mido más que agu A ver, quiero decir Si mides en 20 centímetros Ah no, milímetros a lo mejor quiere decir Tremenda tunda, tío A ver si te refieres a la entretierna Me la suda tres milímetros Entonces he posado Molaría que me se ha dicho Me sopla la polla O sea Tres hectáreas de polla O sea La primera vez que hice algo Que es con un ex mío Le mide la polla Veintiséis centímetros Y voy muy en serio No sentí nada Y luego es consciente de esta historia Me la ha contado muchas veces Yo perdiendo a mi virgen No sé si es para reafirmar En plan luego siéntete bien o Sí, veintisiete centímetros De polla y no sentí nada No lo hizo bien No, hay que tener en cuenta que era Que era Para él era su primera vez Sobrio Bueno, ebrio No sobrio Ebrio o sobrio No sé cuál es De igual Te hemos entendido O sea Era su primera vez Sin estar borracho O drogado Y para mí era mi Y hay que tener A ver Iba a decir Con cuántos años la perdí Pero es que va a flipar No lo diganme Es que pienso Cuando empiezo todo eso Y ahora me quedo Es un poco pedófilo Pero en cierta manera Un poco solo Yo ya te lo dije Cuando te conocí A ver que tampoco Nos llevamos tantos años Tantos años tiene Iñaki es un año mayor que tú ¿Solo? Solo Ah, pero yo pensaba Que era mayor Yo también Pero solamente Contigo Te llevo dos años Diez años Algún me está llano La edad Solo es un número Arroba policía Arroba policía Arroba policía La putada Que está hablando por aquí Hijo de puta Cómete un Un anuncio Puta Tome de comer Un número bastante feito Como que un número Diez años no está No entiendo Me he perdido en la conversación Que no, yo también Pero es eso Yo la perdí bastante joven Pero hay que decir una cosa Tampoco me arrepiento De haberla perdido A día de hoy También es uno de mis mejores amigos Tampoco me arrepiento O sea Es buen chaval Eres el tío A mí me cae todo bien Quiero decir Es igual de gilipollas Que yo Eso le da punto Vamos a DC Venga Quiero decir Estamos en DC Pero... A mí... A mí guapos ¿Qué? No, un momento Hola, buena tarde Mira, me presento Zocos Ya empezamos con... ¿Qué pasó? Con Minecraft pecándose ¿Eh? Y ya empezamos con mi Minecraft pecándose Tu Minecraft en este momento Eh, ganando lo mismo Para que flipen Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Estamos hablando De cómo crees mi Virgen ya Datos... Datos con los cuales Puedo dormir esta noche Gracias Sí, sí, sí Eh, no Totalmente Quiero decir Eh, la historia Está entretenida Es una historia Bueno, no todo vale Pero... ¿Sabéis lo que va a estar entretenido? Ver cómo me muero en el nether otra vez Eh, por cierto Eh... Es que no sé cuándo se va a despertar Ya, hija Porque esta señora Tiene horarios de latino Sí No, tiene Ni de eso Porque allí Ni eso Ella hizo a las 2 de la tarde Claro Quiero decir Bueno, a ver Supongo que depende del país Pero... A ver Que ya dice Ahora que tienes un horario Demasiado tras tocado Ah, pero esa ya la sabemos todos Ya Ah, por cierto Lobo ¿Sabes con cuánta netherite Me morí antes en el nether? No sé si quiero saber Esto porque me va a doler Con... 12 o 13 netherites Bueno Seguiré hablando De mi anécdota De cómo la perdí Con una persona 27 centímetros Cuando andré a ser Dios, qué dolor No sentí nada Es que no sentí ni dolor No sentí nada Pero cómo no vas a sentir nada Con 27 centímetros No sentí... No sentí nada Que era... Espérate Me lo voy a colocar al micro ¿Bien? Espera Era una pichura larga Pero si no... Un momento Era... Era... 27 centímetros De puro no saber moverse No, a ver Si sabía mover Pero hay que tener en cuenta una cosa A ver si nos aclaramos La sabe... ¿Ensartaba o no ensartaba? Bien, eh... Me estoy perdiendo Escuchame... Y en ese preciso momento En el momento en el que estamos Hay que tener en cuenta Que yo en ese momento Tomaba medicación Para la depresión O sea... Joder, tío No le estás dejando En un buen modo En un buen lugar al chaval No, no es por eso A ver Es que quiero explicarlo bien Me está dando mucho Básicamente la medicación Te adormila el cuerpo Sí Entonces Hay muchísimas cosas Que yo no sentía en ese momento O sea... Me dio una medicación Bastante mala Porque me entraban ganas De hacer cosas Que no debía hacer Lo sabemos todos O bueno, a ver Ellos no A ver No vale penséis Entre Una de ellas Meterse un pene De 27 centímetros Eso no entraba De nada En un principio No Eso no puede entrar Tío Demasiado grande A ver Bueno, a ver Que no me quiero decir Oiga Poco a poco ¿Sabes? No, no, no A ver Pero lo normal Lo normal es que entre En 22 centímetros No 27 ¿Ventisiete? Tío Es un puto Es un puto fuet Tío ¿Sabes? La barra esta De fuet gorda Grande Pues eso Eso son Eso quiero recordar Que son 30 centímetros Madre mía Pues a eso le cortas Pues a eso le cortas 3 centímetros Y ahí tienes Oye Quiero decir Yo eso lo podré utilizar Literalmente Lo podré utilizar Pero literalmente De De Me saldrá De cinturón ¿Sabes? O sea Yo eso lo puedo usar De cinturón Perfecto Qué asco Lobo Qué asco Da asco Sí Qué asco Pero es verdad De todos los ejemplos Que habían posibles En todo el puto mundo Tenían que ser un cinturón Bueno Lo que estaba diciendo Es cierto A ver Cada uno Tenemos nuestro puto Tú sí Pero la cabeza se va en baila Ya está Sigue la historia Sigue la historia Y hay que tener en cuenta Que yo Yo iba Medio derogada Me voy al lugar De mierda Le está dejando al otro A ver No El otro no tenía Con Ella iba drogada Y el otro iba tomado ¿Qué pasa? No El otro no El otro es justamente al revés El otro estaba Estaba bien El otro le dice Yo estaba sanito Ella que estaba drogada Por eso digo Que no le estoy En un buen lugar Tampoco Ninguno Bueno Sigue la historia La cosa es esa Esa no es favorita A ningún lado Que básicamente Básicamente Fue eso Entre que yo No estaba bien Fue algo Nada Nada estaba bien Ahí Vale Hay que tener en cuenta Vale De que Eh ¿Cómo digo esto? ¿Cómo digo esto? Qué rico Vale Hay que tener en cuenta Que lo mínimo Que se llevó Hay que tener A ver No sé si conocéis España Españistán Lo que es Vale Esa persona Dos de nederita Junta Esa persona Vive En País Vasco Ahí te ten en cuenta Que se cogió Desde País Vasco Hasta Murcia Para verme No No estás Dejándole Tampoco En buen lugar Lo estás dejando Como A ver No Fue tierno Joder Me vino a visitar Mi cumpleaños Que lo sé Que lo sé Que lo diga En broma Coño Tienes que admitir Que es un poco Turbio Pero Turbio Hago un paréntesis Chicos ¿Alguno tiene TNT? Ah Yo sí ¿Sí? Yo sí ¿Te vienes conmigo Te vienes conmigo Al nether A explotar el nether Buscando nederita? Es que tengo un problema ¿Eso se ve el nether? Es que yo Yo con eso Tengo un problema Vale Que estoy en la misma Que tú Y solo tengo Un home ¿Sabes? Y lo tengo En otro sitio Que no es Donde estoy haciendo El almacén Ya Yo tengo El home A 800 bloques En barco En agua De mi casa Por eso digo En plan Yo iría ¿Quieres decir que está en la jungla? ¿El qué? ¿Quieres decir que está en la jungla? Ni idea Yo estoy a 6.000 bloques Suyo en nether Así que A 6.000 A 6.000 A 6.000 No, no Más o menos Sí Porque he visto tus coordenadas Y yo he visto las mías Bueno Hay un problema No hay muchos No hay problema No hay muchos Pero tenemos ahora mismo Luego están Ahí está Ese es uno Hay muchos Pero Entre ellos Ejemplo El de la chica A ver Que no fue un problema Yo me lo pasé Me invitó un helado A ver Sería Es como que no Me invitó un helado Enes por favor Ya está A ver Que a mí me invitas en un helado Y yo también me lo paso Guay ¿Sabes? Pero quiero decir No le estás dejando En un buen lugar El chico presume Y si ella le deja en ridículo Venga Quiero decir O sea Literalmente Te voy a contar Ana Te voy a contar la historia ¿Vale? Para quien no sepa La historia completa ¿Vale? Cuéntalo mejor Exacto No, 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 no Es que Quiero contarle Su propia historia Sin contexto Para que lo entienda ¿Para que yo me opine? Ganas O sea Espérate Estoy hablando Coñadito Ah, vale Ah, te has despertado Bien Era hora Espérate Voy a silenciarme Que le quiero enviarme a uno Vale Deis saberme De la forma más violenta Violentamente violenta Sí Y no era el tío La fea Yo he dormido 12 horas O 13 horas ¿Cuáles son tus cardenas? ¿De qué? Las mías Menos 1400 5000 Fuck Menos 1400 Mi pobre Pideme Pideme TP Pideme TP ¿Cómo era Nick? Brokete time He hecho de menos Tener el good mode Yo he hecho de menos Tener el fly Ah, bueno A mí A mí el fly Me lo dio Jeyza Porque le dije Oye ¿Qué lo hiciste? A mí me lo dio Durante un rato Pero después Ah, no Yo por el rango Yo por el rango Nacer Nacer ¿Tienes TNT? Y Deja miro Deja miro Para eso Para aceptarte el TP Cuando miro Espérate Eso es arena y Pálvora, ¿no? Sí Pero es que yo no tengo pálvora A ver Yo creo que tengo unas Déjame miro Pero es caro Hacerte una de TNT Neces una al menos Cuántas más Mejor Es que estoy literalmente Petando el Nether, ¿vale? Por abajo Buscando Netherite Bueno, problema Solo puede ser dos No tengo tanta fórmula Solución Farmear Sí Farmear Un respawn Pero pues A ver Yo tenía un pico Con toque de seda Pero como fui gilipollas Y me mataron Me lincharon Entre cuatro piglins De los duros No me di ni cuenta Yo le he dado el mío A Anas Y la ha desaparecido Hola, buenas tardes Hola Ah, verdad Que tengo una espada Mira Tengo Una que se llama Supuestamente Dos mejor que una El pico De 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 Tiene Aspecto Viño 2 Botín 2 Reparación Y filo 2 Está rota Oye Lo malo Te desaparece Suki-chan Dime Pues te compras un rango Y te lo sacas Yo no puedo sacar cosas del creativo Toda rara Te sacas pero no el tenet Lo sé Vale, acabo de pasar una cosa muy rara Vale, te acepto el tepe Lo Ya no haya viajado Me ha desaparecido tus cofres Por toda la puta cara Perdón, yo ahora mismo ¿Tienes palanca? Eh Ok, vale Vale, vale La clay No hay daño por explosión Así que Y ponlo aquí En altura 15 Entre 14 y 15 Por A ver Avísame Ponme un Un bloque así Ya Por ejemplo Ah Ahí Ah, que vale Ok Vale Oye, no hay tan mal Reventó harto Ya, esto Mira Mira todos los boquetes que he hecho ya Esto es brutal Pero mira, hay oro No, pero Eso me da igual Yo estoy buscando Netherite Únicamente Sí, sí Eh ¿Otra acá? Aquí Aquí, aquí Ah, que vale Pero Espérate Sería mejor Echarle un poquito Para atrás, ¿no? Un poquito más Uno O doce Tzuki-chan Left again G, se repito Que flipas Muchas gracias Aparte que Ahora mismo O simplemente Estaría FK antes Entonces La he quiqueado Suki-chan Join este game Pues nada Ahora toca Picar Pica para donde tú quieras Eres libre Sé libre Todo lo que tú Todo lo que te encuentres Es tú Va 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 a Estar gracioso Necesito Un Cuatro millones y medio De 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 Increíble Lo que A mí No Nada Mentira Que yo lo veo casi como que Es en serio Dios Te pones a picar dos bloques Y ya tienes la nadadita Como antes Le digo Que pasarlo No no Que te iba a decir En plan Que a mí me pasó una vez En el primer servidor Que estuvimos Anas y yo Anas No encontró O sea Todavía no estaba La actualización De Netherite Y todo esto Tú Si dices Anas Suena feo ¿Por qué? No Es que es Anas Mi nombre es Anas Es que es Anas Si lo dices así O sea Suena como si fueras Anas Al final Es que es Anas Con S A M A S Sí, sí Pero es que suena feo Pues te jodes Es mi nombre No, pues te jodes tú Porque es tu nombre Pues por eso A mí me da igual A mí me parece un nombre precioso Claro Había otros mejores Pero bueno Te jodes Es mi nombre No Tú O sea Mi nombre de Anas Sale de Anastasia O sea Peor aún Peor aún No te favorece Sí Sí le favorece Voy a ver sangre Los estoy riendo Vosotros No No, yo no me estoy riendo Yo estoy callado Nadie Me estoy aguantando la riza No puedo negarlo Porque me hace gracia el panorama Pero Las cosas Me estoy aguantando No, no, yo tampoco Lo estoy haciendo Con mala actitud Pero ella fue la que se lit A Escortio Son mujeres Ah, me he hecho mierda La oreja Pobrecito Tío 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 Hay un Es que Esto es un cachondo total Porque Bueno, encontré la Y no traje Cubos Me aguantas Necesito para Para la mesa Por eso Si quieres Vendás aquí Por este lado Espérate un momento ¿Qué necesito? Ah, pues espérate Ya me he hecho Eso Pero Claro Ve a tu casa Y después Pídeme Me hago bien Me hago bien Eh, bueno Mi mejor amigo Y la mujer Bueno, la novia Mujer Como lo prefiero hacer Es que tienen un cachondeo Y yo me parto la polla Porque después Yo los incito A meter mierda Después de uno De cada uno ¿Cuánto me dijiste Que necesitabas Detenerte? Porque es de noche Y creo que puedo matar Algunos creepers Todo Todo Ahora que tú puedas No hay tenerte suficiente No, ¿Quién durmió? Es normal Eh, vete a la puta mierda No, ya, ya, ya Ya sé quién fue Ya sé quién fue No hace falta Bueno, tío Tío Y después Imagínate Ese es el panorama, ¿vale? Le dice tú A la novia Ana, mujer Hazme de comer Que tengo hambre Y le dice ella Bueno ¿Quieres comer? Ponte a fregar, hombre Es que es maravilloso El puto cachondeo ese En la polla Lo siento mucho Si no os gusta alguno Pero a mí me encanta A ver Eh Voy buscando a cripto Si está rollo sano A mí no me molesta Obviamente O por eso Que ya Si lo Si lo digo a mal Lo único que gano Es que la gente Se enfade conmigo Eh, si ya no está Enfadado conmigo Ya sirve de adicción No jugar con ella ¿Qué? Si no Que ya no se ha enfadado Con nadie Pero lo único Que te ha dicho Es lo del hombre ¿Qué pasa? No, se perdió Nada No pasa nada Deja así Por cierto, Lobo ¿Qué? ¿Cómo que el nombre De Anastasia Me viene al pelo? Yo no voy a decir Por qué O sea Si yo No, si tú lo sabes Perfectamente ¿Qué? Pues bueno Si yo lo sé Es suficiente Saberlo yo Es un hijo De la gran puta Justamente Ahí está la gracia Lo comparto Lo comparto Ay, agree Como le gusta hacerte Ya entiendo Cuando haces eso Es cuando la estás picando Y se cabrea Y no sabes lo que decirte Ni hacer Es que no Qué broma No te vayas Lo comparto Lo comparto Uy Mad never item Bien Tú sabes que tú Tienes un saco de Oye Oye Espérate Si le doy con el pico De toque Se ha funcionado De hierro No Los spams No, se pueden quitar Ya está No se los puede llevar Que no está puesto El este Que no está puesto El plugin O sea Esta chica Es toda tóxica Dios santo No se puede decir Nada porque Ya se están Berracando Una vez ¿A que te pongo Sancho? Por faltarle De respeto ¿Dónde está? Emoté me mejor En el server ¿Qué? Que me emoté Mejor en el server Oye Por cierto Suki Te ha dicho Ana Es que no sé Depende de momento Suki Ana Me da igual Me da igual Sinceramente Luego me llama Ana Porque está acostumbrado A ello Y es imposible Sacarle mi nombre De Ana De la boca Bueno A lo que iba a decir Que Te me olvidó Por completo Bien Grande Lo otro Lo que ha pasado antes Ah sí Sí Exactamente Eso lo has dicho Ya hizo Sí Estoy hablando con ella Y no se le va a quitar Rango Simplemente que se le va a poner De papel Y que se va a hablar con él Otra cosa No se puede hacer No podemos estar echando A todo el puto staff Ya De papel quiere decir Que lo tendrá Como si lo tuviese Pero no Más simplemente Va a tener un rango Que le va a servir Para Moderar Y sancionar Ya está Es que se supone Que eso es lo único Que tendría que tener O sea Dos de n de elite juntos Va a seguir Teniendo el vanish Pero el vanish Y se va a modificar Para que no pueda poner bloques Ni cosas de esas Gracias Lo veo perfecto Y no se le va a dar El creativo Ni comandos Ni Por cierto Que no se merece No se merece la armadura De naderite Ni polla Te lo digo desde ya No si se le va a hacer un clear Si le dice clear O sea Que yo también tengo Un mosqueo Bueno ¿Tú con quién? Yo con el mismo Me lo ha dicho Anas No te preocupes Con el mismo gilipollas Dejarme Yo se lo dejé bien claro Y le cae la puta boca Yo es que no Porque Si soy staff Me gusta Guardar el respeto Físico Teniendo la razón Pero Que Yo por el contrario Yo Yo me caliento muy rápido Lo que pasa es que me aguanto Y por eso lo dije Yo lo dije por el grupo ¿Sabes? Y mi intención era decirle La próxima vez que me chule Me ha cagado en todos tus putos muertes Así se le iba a decir Pero he dicho No, mejor no Que pierdo la razón Yo es que ya te digo A mí no me va a tocar la polla ¿Seguro? Bueno Depende como lo haga Si me da guchito O va a tocar Iba a hacer la coña yo Pero he dicho No lo hace No pasa nada Ya estoy yo también Me ha terminado la coña Me ha terminado la coña Bien, bien, bien Trabajo en equipo Teamwork Tío, desde que Desde que en Craft Dragon El que has dicho Nacer Acabo de encontrar la Z Y acabo de pasar también A encontrar un Creeper Ven para acá, pequeña Tío, tengo Estoy dos por tres Mirando Mirando para atrás En el Nether Porque Cuando vine al Nether En Craft Dragon Me salió el puto Aerobrine Y ya desde ahí Tengo miedo ¿Y cómo te va a salir Aerobrine Si no existe? Ajá ¿Eso tiene ella? Sí Me salió ¿Cómo te va a salir? A lo mejor Que me salió A lo mejor Tenían el puto Me salió Me salió Me salió el screen Y a mí me dijo Iván que tenía un 0,05 De posibilidad de salir Pero A no ser que sea un plugin No se mete Es imposible Es que es un plugin No, nada Y que me acojones Sabes Que me puse el got Y me acojones Vale Me puse los huevos de corbate Y Me hice TP a mi casa Y me quedé en mi casita Y no es coño Aquí no está el plugin Aquí no está Aquí no está No te reyes Porque estaba yo todo tranquilo Buscando un edelito Como estoy ahora Y de repente Me veo el come mierda Detrás mía Porque fue girar Para poner una antorcha Y me lo veo de refilón Y me cagué Después me gira entero Y ya no salgo Pero me cagué Me cagué Es que me... ¿Qué ha pasado? Nada Es que Chris ha domesticado Una de más Yo he domesticado Un cat Agu, tío Me estoy pasando ahora El DLC zombie Del red de Redemption ¿Vale? Sí Y me cago en la puta, tío No me acordaba que el juego La gente se queja Se queja de Cyberpunk Se queja de Cyberpunk El juego está rotísimo Ya, pero es que eso Eso también depende del hype Imagínate que sale el Half-Life 3 Y... No, no, no lo estás pillando No, no lo estás pillando ¿El qué? La gente se queja de Cyberpunk Red Redemption El DLC de zombies Está bugueadísimo Sí, sí, sí Pero por eso lo digo Por eso lo digo Que cuanto más hype tiene un juego Al mínimo fallo El triple de odio le ponen No, no Pero es que tengo que... El DLC es de hace casi... Cuatro años más ¿Qué cuatro años? Anas El DLC es de hace nueve años Pues ya está Madre mía Y la cosa La cosa está En que no son fallos normales No, no, no Son fallos de que Literalmente tienes que O recargar partida O Morirte Y Y reaparecer al lado Para ver si se ha solucionado Porque Pasa luego el siguiente ¿Vale? La mayoría de De misiones en plan de rescate Y demás Son un Eh... Neutraliza a tantos zombies ¿No? Por ejemplo Pero lo mismo el juego Se buguea No... No capta bien Las... Las entidades ¿No? Y dice Que zombies Estos son personas Y Y Y claro Pues no te lo puedes pasar Porque no hay zombies Aunque haya zombies No hay No, no, no Que no hay zombies Que literalmente Son personas Ah De verdad Ah que la genera directa Que patético Que te lo diga Anas Yo sí O No puedo Dejo Dejo de jugar Y digo Madre mía O aparecen Sin cabeza Y entonces Las entidades Se supone que ya están muertas Pero siguen vivas Y al matarlos No te cuentas Que ridículo Pues eso me pasa Cada vez que llego A una ciudad A un cementerio En todos lados Sí, sí A tal punto De que hoy He estado Hora y media Que ha sido Hora y media Que literalmente No he hecho Nada ¿Por qué? Porque tenía que buscar Un tipo de zombie En concreto Y se me bugueó Y solo me aparecían Humanos Y entonces Y me tuve que Tirar una dinamita A los pies Para que se solucionase Hay un problema ¿Qué pasa? El que está en el nether ¿Cómo es que se llama? Eh, Brock the time Eso Eh, sí Pero para hablarle aquí Eh, ¿cómo? ¿Ago? Brock the time ¿Ago? Ah, vale En mi nombre real Vale Sí Sí, sí, sí No, pues a ver No lo voy a llamar así Por todo el tiempo En el Discord Ah, es una que te iba a preguntar ¿Vas a seguir ahorita Un buen rato? Porque es que Digamos Tengo que salir un momento Por unos medicamentos Que me enviaron Eh, sí Me quedan cuatro picos Pero que me duren Los picos Y vuelvo a mi casa No, no Por eso Pero igual ya sabes Cómo llegar y todo eso Porque Pues por lo que te digo Si es el caso Yo voy Vuelvo rápido Y si algo Seguimos ahí Claro Tú sigues Y tú Ve por otro lado Te encuentras nether Y te parás Tienes pico Tienes pico Para llevártelo Pues sí Por eso te pregunto O sea Por eso fue que yo pregunté El pico El toque Sea si sirve Con eso o no Y llegó Y me putio A ver Eh, sí Sí sirve Para quitar la netherite Se necesita un pico de diamante Para quitar los spawners Necesita No puedes quitar los spawners No, sí, sí Pero Sí, porque el toque El ancient trevis Al picarlo No te da un ore Ni nada Es el mismo bloque Que después se quema Como el oro O el hierro Así que no te preocupes Que aunque tengas toque de seda Después lo metes en el horno Pero tienes que tener un pico de diamante Un pico de diamante Pues sí lo tengo también Pero Es más Será que estás llevando Yo que llevo Yo llevaba 10 de hierro Y me quedan Bueno, 3 Porque este es el punto de romperse No, pues yo pues era lo que te decía Digamos Si tienes para la mesa de encantamientos Pues lo hacemos y Y qué hacemos A ver si sale el encantamiento Para el pico de diamante Con el toque de seda, ¿no? O el de fortuna Tengo la mesa Pero no tengo un nivel suficiente Porque he muerto Yo sí Yo tendría ya nivel 40 Yo sí Pero ¿Cuántas estanterías hay que tener para...? A ver Estanterías ya tengo ¿Cuántas tengo? No, yo también tengo Si yo tengo Yo tengo la mesa de encantamientos Y la zona hecha ya Sí, sí Si quieres lo hacemos en mi casa Que es más fácil Va Yo te di los libros Para que tú ya los tengas Yo sigo teniendo libros Tengo 16 16 Estanterías Y creo que están bien No lo sé Vale, entonces cualquier cosa Ya vuelvo, ¿vale? Venga Va Chao Chao Hasta luego Chao Yana, más paciencia, carajo Más paciencia Contigo, no Lo voy a la mierda Yo no sé qué dice para ganarme ese hate Ser un bebé Existir Pero, pero a ver Si fui con Yaisa, puedo con ella Si fui con Yaisa, puedo con ella Ya, no, no He hecho de acuerdo Esto no funciona Sí, esto no funciona Si, no me acaso Lobo, ¿por qué estás haciendo esto de piedra? ¿Por qué es un cuadrado enorme de piedra? Eh, porque si no entran zombies y me pongo un nervioso Venga, chao 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 Eh, ¿dónde pongo los...? ¿Los qué? Es que tengo para echar arena ¿Arena? Eh, ¿para convertirlo en cristal, dices? No, para echar arena Ah, pues... Eh... Eh... Vale, un momento Me he dado cuenta de que soy gilipollas Oye, me haces un... Dime Échalo ahí a ti ¿Me haces un favor? ¿Tú puedes tepearte a mis coordenadas? Y coger una cosa de mis cofres Para que no me den nada Échalo en el cofre Eh, sí Eh, espérame No me aseguro Esquilibremelas en el chat Sí, tú cuando acabes con lo de lobo, ¿vale? No tengo prisa Sí, no, sí Eh... Es simplemente que soy gilipollas Y... Eh... He terminado todo lo que es... El... El recorrido de... De tolvas y demás Pero... No he puesto la última tolva Que es la que manía todo el recorrido Vale, no Eran dos tolvas las que necesitaba Vale, pues sí Doblemente gilipollas ¿Cofres de dónde? Eh, de los que están dentro de la casa de madera Tienes el truce activ... El truce En teoría Eh... Hazme... Todos los picos de hierro que pueda Si no hay palitos o algo ahí Están abajo En la otra zonita de abajo Estoy buscando el hierro Me estás dando toque Ahora mismo El... El hierro está en el cofre del medio Sí, tengo que tener Tiene que estar en el cofre del medio ¿O me lo he pulido? Me lo he pulido ya todo en picos de hierro No me he dado cuenta Puede ser Increíble Estoy buscando Tienen que estar en uno de esos cofres de dentro de la casa No los de abajo Que no hay Que no hay No hay Ni en el cofre donde está el arresto Tengo una pregunta ¿Por qué tienes arena de alma? Con velocidad de alma Ah, porque eso Ya, porque antes El este No, una ruleta, ¿vale? Sí, la ruleta No, es una ruleta, ¿vale? Eh... Tenía llave en nacer y antes me dijo A mí me salió un pico con toque de sed hay Me dice, si quieres, veamos si te sale Yo, vale Y me quedé con eso No me salió, pero me quedé con eso Eh... Me echamos las llaves que he tenido Tu hierro es chopum ¿Cómo es chopum? Pues nada No hay hierro No te preocupes, luego voy a poner más hierro Cago en una pu... ¡Ay, tienes un gatito! Me ha casado todo el... Sí Me lo llevé... 1800 bloques en el agua, ¿sabes? ¿Es un gatito blanco? Sí, con los ojos de diferente color Es que no puede mover si no puedo verle Sí, solo me tiene cariño a mí Al gato lo domesticas con una puta cuerda, tío Le metes la cuerda y ya está Ya es tuyo Le metes la cuerda, joder Eh, no El gato no es tuyo Le tienes que dar pescado No, 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 no Que no es coña Que a mí no se me aleja, ¿vale? Que a mí se me queda mirando de cerca ya y todo Desde que le puse la cuerda Le puse la cuerda A lo mejor le he balsado, tío Hostia, hostia Esta vez he visto la lavatiempo ¿El qué? Que a lo mejor le he balsado al gato Posible, pero prefiero no pensar mucho Pero ahora te lo he dicho y no vas a dejar de pensarlo Todo este tiempo Ya está, ya pasó, ya pasó Eh, te acabas de quedar sin gato ¿Cómo? ¿Qué? A ver, no lo he matado Sin querer lo he domesticado Ah, sin querer Y ahora sin querer está en mi puta casa, ¿no? Ah, no, se va a quedar en tu casa Yo no me lo voy a llevar ¿Para qué? No, pero ahora es tuyo Ya no me quiere a mí A ver, no Lo vas a tener sentado en tu camita Y te va a hacer compañero Espérate, no te vayas de mi casa No te vayas de mi casa No te vayas de mi casa Eh, hazme, hazme tepe a ti, porfiso Estás en mi casa ¿Ves? Aquí está Anas Pinche puto mierda Mi almacén va a ser mi quarry personal Oye, ven O sea, voy a empezar el 100% ya, ¿vale? Por cierto Habré hecho ¿Dónde hay hierro? Estaba sin la vista, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tener en cuenta una cosa ¿Tú sabes cómo soy yo con el orden? Sí Es que te voy a mandar una foto De cómo se ve No, no, no Lo tengo súper desordenado Eso no lo digo Es que aún no puedo ordenar Quiero hacer un par de cosas Antes de ponerme ordenado Pásamelo por Discord Que no puedo mirar WhatsApp, recuerda Y avísame cuando me lo mandes No, pero eso no es nada Tú no has pichado eso de cofre Es que he visto todos tus cofres Y son un cacao Me voy a seguir aplanando Porque necesito aplanar Yo ahora me voy a poner Con el 100% a hacer chunks Sí Tienes, pues 6 por 6 Muchos chunks Mágico Pues nada 6 bloques más de netherite Tengo dos lingotes de netherite más Nice Nice Eso significa pico de netherite Nice Ya tenía la hacha de netherite Algo, algo ¿Por qué tenías un hacha y un pico, tipo? Pues porque perdí el pico y ya no tenía más diamante Y el diamante me lo ha dado nacer No tengo nada más que decir, su señorita Es que realmente De todas las cosas que he perdido La mayoría son de diamante Y digo ¿Para qué voy a hacerle cosas? No, mejor le doy el material Y ya que lo haga No, pero es que encima las cosas que he perdido se van encantadas Patético Voy a ver si tengo pólvora por ahí Normalmente para hacer más penes Y pues nada Picasso de netherite, pop Ya tengo el Picasso de netherite No, es que me acaban de dar 100 dólares por toda la cara Ah, sí, que a cierto tiempo te dan 100 dólares Porque haces como misiones Que ni yo sé ¿Qué pasa? Ahí está ¿Qué pasa? Free money Free money ¿Qué pasa? Quiero decir O sea, consigo Como Muchísimo más Minando ya de por sí Pero Gracias por darme esos 100 Ajá Todo Eso Eso me ha recordado las ayudas de De las empresas grandes, tío ¿Sabes? Más o menos ¿Qué ayudas? ¿Qué ayudas? Todas las ayudas Que hay en España para las empresas grandes Por lo del COVID Que es en plan No me lo imagino ¿Sabes? En plan Se limpian el culo Con Con Los billetes de las ayudas Y con lo que generan De otras cosas Se lo llevan Claro Más o menos, ¿no? Tiene que ser... ¡Hostia! Perdón, hostia Que me ha salido el encantamiento De multidisparo Me cago Necesito nivel 30 Para la balleta De hecho Le voy a meter a mi Picasso Eficiencia 3 Ahora me falta irrompibilidad Irrompibilidad Irreparación Pues sí ¿Qué pasa en eso? Mierda Quiero encontrar una cosa ¿Qué cocha? Poño diamantes Hostia, me he echado Hostia, diamante Ah, por cierto Yo he picado desde Menos 1400 ¿Vale? Hasta Menos Menos 930 Menos 920 Y te lo digo en serio ¿Vale? No sacamos Más de 10 diamantes Ahí No, coño De mierda De The City Redstone Yerro Y todo eso Por un tour No sé, bueno Pero Quiero decir Ya A la hora De la verdad Eso Es como Una puta mierda Eso No lo niego Volvamos al mes Anas Recuérdame esto Esta El 100% ¿Por qué se echa de noche? No lo sé Madre mía Qué gusto Va a picar ahora Con el pico de nederite Con eficiencia ¿Por qué se ha hecho de noche Y de día al mismo tiempo? ¿Qué acaba de pasar? Ah, porque se habrá hecho de noche Y Chris habrá dormido Ah, vale Eh, lo que te iba a decir Vale Hay aquí dos cuadrados ¿Vale? ¿Lo otro no está en la plana? Eh, el cuadrado gigante Sí, hay un cuadrado gigante Pero luego hay cuadraditos No, eso no es la plana Son las planas El centro Vale Eh Madre mía Este pico es enfermizo Donde voy a empezar Está tu camito ¿Cómo que va a estar Mi camito? Mi camito Hay una cama morada aquí O rosa Pues quítala La quito Ya, pues ya no tienes camito ¿Sabes qué te digo la boca? Estoy buscando Pues la voy a dejar ahí Pero va a estar volando Oh yes Nedrit Vení con papá O sea, sabes la putada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué putada? Que literalmente No puedo hacer El Home Almacén Ya Solo tienes un home Y lo tengo Y lo tengo puesto En donde Estoy excavando Hostia Hostia Puta la Yo mi home Está hecho en la quinta puñeta ¿Y por qué no Creas otro home Con el mismo home Para que se sustituya? No puedo Porque ahora intento Ah, vale ¿Y no está el home Remove? No Es D No es No es No es Mira, voy a parar de picar ya con el pico hecho Porque Hola Hola Oh, un perro Oh, un Tiri Mírale el nombre Tiri Tiri, por favor no me eches No, pero Diri Mírale el nombre Manager Didi Manager Didi Por eso Didi, por favor no me eches Joder, no lo habías pillado Hostia Y lo pillas cuando te lo dices Pero encima Al rato Si, si ¿Por qué sois así conmigo? Que tengo sueño Yo también Me tienes aquí minando Hijo de puta Esto al mismo lo haces a las 4 de la mañana Me da un infarto Fuera coñas Fuera coñas Que eso es un puto scriber Si Es para llamar la atención Da miedito cuando no te lo esperas Exacto O pareces una tortuga Como A ver ya está Es que tío El pico este con eficiencia 3 Pica la nether Como si fuese Tío como si no existiese directamente Es creativo Este pico con la nether No hablemos de picos creativos ¿Qué dices creativo? ¿Qué dices? Este pico me lo acabo de hacer yo Este pico me lo he hecho yo No, no, no lo digo por eso No sabe por qué lo digo Pues si quieres te lo puedes comprar cuando lo saques Yo no me pienso gastar un puto duro en un cerro el bar Dime ¿Tienes el comando Repay? ¿Por qué todo el mundo me pedís el mismo comando? Hombre, es que teniendo un pico de netherite con eficiencia 3 Pues imagínate yo que tengo uno de eficiencia 5 Pero tengo Repair No, yo no tengo nada más Yo solo tengo eficiencia 3 Bueno, pero También te digo que solo tengo Repair O sea, es literalmente el único comando junto a Fly y Fly porque lo estuve rogando Ah, tienes Repair, entonces te puedo No, pero no puedo ir a ti Ya, lo sé Sí, ya puedes Ya, la cueva del lobo No, no te preocupes Yo como tengo el bug Es el único comando que tengo Hola, buenas Buenas tardes Mira Soy el reparador Mira Hostia, vaya esquema guapa, ¿no? Es que necesitas Mira, tú Tú estás viendo el bugazo esto, tío Tú estás viendo lo bugga que tengo la esquema Sí, míramelo aquí, ¿eh? ¡Qué puta! ¿Por qué eres mito y mito, tío? Sí, no lo sé ¿Por qué? Y por cierto, ¿por qué me has soltado dos estates? Porque no podía soltarla para que te la más armadura Muchas gracias Vale Espérate, veo que te hace falta ¿Qué hace, mierda? ¿Hace? Veo que te hace falta comida Hostia, no puedo Ah, estoy en PvP Claro, claro Es que te ha pegado ella Perdón Veo que te hace falta Bueno, ahora Back Muchas gracias Puedo seguir picando tranquilamente Minea un rato más Minea un rato, Dios Este pico es la gloria Tengo miedo de que Suki-chan se haga tape detrás de mí Y me mete una hostia Yo no sé Yo no sé niñas Exacto ¡Ama! ¡Uy! ¡Puta lava, tío! No, pero fuera de coño O sea, yo me... Me piqué que flipa con ello, ¿sabes? Y se lo dije bien claro Yo no quiero un IBAN 2.0 Yo para tener un IBAN 2.0 Literalmente me voy ¡Coño! Yo le dije a Yaiza Que me quita ese rank Que no va a jugar más al server Pero lo borré Porque estaba súper calentito En ese momento Pero lo que sí le dejé Era de que pasaba de jugar con gente Joder, que yo no puedo hablar Lo tengo en solo comando Espera Me diríte, ¿dónde estás? Estaba muy contenta Uy Es que encima ha sido dos días seguidos, ¿no? O tres Jai lleva levantándose Desde que hable al server Con mensajes de quejas de todo el mundo Jai 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 Que baja demasiado ¿Qué hago yo aquí? Tienes nada El tema de las desapariciones Que en el momento es porque el server está en beta O sea, si hay algún tiempo A mí desapariciones no me molestan, tío Yo vuelvo a empezar Porque el servidor está en beta Y ya está, ¿sabes? Sí, a mí la desaparición fue que retrocedió en el tiempo antes De hecho Las cosas que conseguí en la fortaleza de los piglins Las he perdido, tío Y había el 20% El servidor está en beta Es lo que hay Por eso digo Pero sí que hay cosas que Que sí que entiendo que se molestan muchísimo Sobre todo El rollo de desapariciones, vale Pero... Yo la verdad Con lo único que le he metido prisa Y no me arrepiento porque Se lo he dicho Que ya no es solo para mí Es para la gente que vaya jugando Que solo haya un home Y que encima no pueda borrar el home que tiene Yo es que esa parte no me la sabía, la verdad O menos mal que no he hecho lo que suelo hacer al principio Que es crear un home en un sitio random Oh, más netherite Ya tío, yo es que Me lo hice en un sitio que creía que iba a ser mi casa Oh, tres netherites juntos Mira, suki, http y míralo Para que luego digas que no Estoy haciendo cosas así Yo sé que es posible Pero no es una probabilidad baja Es la segunda vez que me pasa De tres netherites Es la segunda vez Y ya no solo eso También me interesa el claim Porque el claim sigue desactivado En plan que puedas comprar claim Suki El claim Lo de que puedas comprar claim sigue desactivado Estamos probándolo ahora Porque eso y el home es lo único que yo Me he sido pesado Lo único Ah, por cierto, luego otra pregunta ¿Tienes... ¿Tienes repas limitados o...? No, los tengo es limitados Creo A mí no me aparece un contador Estupendo Me puede que dentro de poco Es que es literalmente Lo único que tenía el rango streamer Cuando me lo dieron Al menos había algo Sí No, no, pero es que no me... O sea, rollo El usuario puede pedir el kit usuario, ¿no? ¿Y eso cuál es? No lo sé Un kit Sin más Pues yo no puedo pedirlo ¿Por qué no? Porque el rango streamer No lo tiene permitido Solo puedo... Está dando guay Puedo coger el... El leyenda, ¿no? Pero tiene un objeto de más Con lo cual No puedo coger el leyenda Tres de naderites juntos otra vez Me cago en la puta Y lava Menos mal que me he dado cuenta Pero ese tipo de cosas Es lo que te estoy diciendo Eso es porque fetas No se han mirado muchas cosas Y... Y ahora se están solucionando A lo normal, creo yo A lo normal Yo lo que sí que me he quejado Es, por ejemplo, lo de... Lo del tipo este El... El ham Yo no me callo una Tío Yo sinceramente Yo tengo la serie de Minecraft Como... Como algo secundario Y... Y... Si te lo empiezan a joder Si, no, si me lo empiezan a joder Yo ya no hago serie de Minecraft Y me hago una serie de Seven Days to Die ¿Sabes? Que me gusta bastante más Ah, lo entiendo Solo que... A ver, coño Me gusta Minecraft Porque... Es literalmente un... Una desconexión ¿Sabes? Desconexión total Claro O sea, tú ten en cuenta Eh... No me acuerdo... Quien dijo Fue yo Que era súper fácil Hacer Campañas de videojuegos Me tengo... Mira Me tengo que aprender De nombres Protagonistas Eh... Tramas Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Saber Eh... ¿Qué juego estoy jugando? ¿Y qué misión no debo hacer Porque contiene desnudos? ¿Qué te pasa con malpito Willy? A ver, Willy es que es gilipollas Willy... Willy fue gilipollas O sea, vi por lo que le banearon Y sinceramente... ¿Qué? ¿Qué? Me voy a morir Me voy a morir No Es que... Se asusta Posiblemente lo mejor que nos ha dado este año Y no es ni siquiera de este año El mermes ese ya El mermes ese ya Me voy a morir ¡Wiii! Ay... Bueno, ya paro de picar Que me quedo sin... Que me voy a quedar sin pico No, tío Eh... TPA La coba del lobo Uy, estabas jamando Hola, buenas tardes, buen señor Hola, buenas Mira cómo ha dejado el pico esta... Mira cómo está el pico esta vez A ver... Hijo de puta Pero no me lo tiré ¿Qué cu...? Quiero decir A lo mejor Te has pasado un poco, ¿no? Ay, Dios Bueno, te gusta mi... ¿Qué? A ver, dime ¿Qué te gusta mi trabajo? Es entretenido, ¿eh? Aplanar un chun, ¿no? ¡Wiii! Sí, no, no, no Ojalá fuese un chun, ¿sabes? Bueno, ya Esto es un chun, al menos Sí, esto es un chun A ver, si te pones a volar ¿Ves lo que? ¡Qué hija de puta! Ya, pero como no puedo volar... ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! ¡Fuck you! ¡Ojalá! Eh... ¡Wow! No, pero es que... A ver... A ver, la traducción literalmente Es que te jodan, ¿sabes? No que te follen No, es que te follen No, es que te jodan Cuando dice... ¡Fuck you! Que te jodan es lo mismo que te follen Por si yo no sabía eso No, 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 no No, es fuck off Claro En... En Rusia... Fuck off es que te den Fuck off es que te den Mira, ojalá me dieran ¿Pero qué quieres que te den? No, yo... Yo iba a decir una cosa Pero no puedo hacer No, por este tipo de cosas Es por lo que me tengo que saber No, pero sí que es cierto que... Ojo, eh Por ejemplo En... En Assassin's Creed Origins Sí, en el Origins Hay una misión secundaria Concretamente Que no me puedo hacer ¿Vale? Porque conlleva entrar En una orgía Ay, maravilloso Y el problema no lo tengo con Twitch Porque en Twitch Si tú no te... Te quedas mirando A la orgía ¿No? Como hizo Tito Willy Que literalmente le banearon Porque es gilipollas Y subió Literalmente Como se fallaba Una prostituta Quiero decir Lleva los suficientes años Como para saber Que eso Concretamente No puede subirlo Ya Seguí tanto Pero es que Lo peor de todo ¿Vale? Es que tú ves El fragmento ¿Vale? Y... Y dice Que es mala idea Chicos Es mal Es mala idea Es mala Es mala idea Es mal ¿Sabéis qué? Vamos a hacerlo Ay, hijo de la remil Pero es que Mientras lo está haciendo ¿Vale? Dice Hombre, yo creo que no Me van a banear De ningún sitio ¿No? Quiero decir Es un videojuego ¿No? Y entre medias Se le podía ver Contra más gemidos sonaban Y más Coño y teta Se veía ¿Vale? Se le iba cambiando la cara Oye Hostia A lo mejor la ha liado Hostia Hostia Que la ha liado Pedrín Pero es que cuando Cuando terminó De repente dice Bueno Tampoco ha sido para tanto Literalmente A las pocas horas Le chaparon Todas las redes Pobre desgraciado Que a las pocas horas Se las devolvieron todas ¿Sabes? Pero creo que Es el tito Willy A veces lo hicieron Para demostrar poder Y ya está Pero Que cerrar el canal Al Willy Significa perder dinero Y Hostia Si perdieron dinero Hostia Si perdieron dinero Pero dinero Que perdieron ellos Y dinero que gané ellos Había un montón No sé No sé si te acuerdas Anas La Que había peña Que literalmente Entró diciendo Le han chapado El canal Al Willy ¿En serio? Ah Ay me duele Solo para decirte eso No coño A ver Se quedaban Pero Hay un montón de gente Que entra En los directos Y Dicen por qué Entran en el directo En rollo No es que ha chapado Directo No sé quién Y te he visto por ahí Y ya está Claro Y tú bueno Gracias En plan Bueno Vale Ok Toma un anuncio Gilipolles Dame dinero Anda Gilipolles Dame dinero Que yo no lo necesito Más que Willy Ay ya me Encima Mira Mira que me podría haber hecho Streamer de juegos gratuitos Fortnite El lolcito El lol Pero no 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 He decidido coger Lo más caro de todo ¿Sabes? En vez de empezar por lo barato Y administrar Sí Bueno he ido Por lo caro He dicho Me gustan las campañas De los videojugos ¿Cómo voy a pasarme con las campañas De los videojugos? Me gusta lo caro Me gusta tener que pagar 80 pavos Para poder estar bien ¿Qué ha pasado? Ah vale No no Ya lo he pillado Uff Me he partido las piernas Un poco Un poco bastante No hay Y no Oye he encontrado ¿Qué? La mina Que estaba haciendo antes Puede ser O voy a echarla de mi casa La mina Que me daba A la fortaleza Piglin No me lo puedo creer De picar y picar Y picar en el nether He llegado a otra vez a esta mina Tío No me lo puedo creer Bueno pues Me has perdido tanto Nah Quiero que no Quiero que echarla de antes Me hace en una parte Un boquete en concreto Que alguien me escriba en el chat Que mi minecraft ha diciendo No espetan Gracias Su minecraft ha pedo su mina y su boom Que coña fue un Piglin aquí abajo Me encanta la coordinación que llevamos Completamente no acuerdo Ay Dios Ay Pipo 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 Pocha a punto de romper el pico otra vez Escuchame Al final te doy yo irrompibilidad ¿Sabes? Me cago en la puta Si lo que quiero es experiencia Para poder coger más encantamiento Sobre todo el toque de SEO Rompibili de hijo de puta Y autorreparación Cierto Que cuando me mandes el TP Avísame De hecho De hecho Se está haciendo de noche Dentro de nada Porque se me va a romper el pico Dentro de mi po Bueno Bueno pues yo voy a hacerla mi misión Y luego ya TPA He dicho que voy a hacer la mi misión No pasa nada El TP está ahí Vale Te puedo hacer TP Ah pues si Hola Hola Te echo TP mientras dormía Nice Vale Aquí tienes Muchas gracias Que tengo ahí la cama Ahí volando ¿Sabes? Y ahí no me molesto ¿Quién mata una hostia? ¿Quién mata una hostia? Yo Ah vale ¿Tanto se ha notado? La hostia Hostia si se ha notado ¿Sabes? No no Pero es que no le paga una hostia Literalmente He puesto la mano debajo del micro Y levanta el micro Pues lo he apartado la boca ¿Cómo estábamos? Pues ha sonado literalmente un No a ver Micro youtuber Dice Hola Hola chav Ey Ey Mira lo que No me da igual Mira 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 lo que sacan Mira lo que sacan Esta ronda de Nelly Ah Los escomos ancestrales Entonces es lo de netherite Dios se me hace muy raro verte partiendo Es como que Es que Estas roto Tío Lobo ¿Qué? ¿Has dejado de trabajar? ¿Has dejado de trabajar? Ah no Ah que te refieres Encima ahora tengo dos manos Por cierto Tienes que se me ha dejado de trabajar con la boca Tienes que se me ha olvidado Tienes que se me ha olvidado Tienes que se me ha olvidado No te preocupes Es que la ha preguntado ella por el chico. No, ha sido porque Cris ha preguntado que si... Y no, a ver... Es que me ha dado la meta para que comprobase, ¿sabes? Y digo... Y no te voy a engañar, se me había olvidado, ¿sabes? Porque ha dicho el... Que si no... Hombre, el tiempo que... El tiempo que estaba ahí metido picando, te lo agradecería. De hecho, cuando me sobre netherite, te la daré todo. Por repararme el pico. Si no... Bueno, yo... con tener una armadura, tío. Armadura, necesito el diamante. Sí, bueno, pero es que el diamante ya lo consigo ya, no te rayes. Bueno, por eso digo, es que... Yo con... Transformar una armadura de diamante en netherite... Ya me renta. Oye, Suki, ¿cuánto vas a tener trabajando? ¿No? ¿Cuánto vas a tener trabajando? ¿Cómo? ¿De cuánto vas a tener trabajando a lobo, picando para ti? Ah, pues... Pues siempre lo tengo trabajando. Es infinito. Literalmente. Mi... Mi trabajo es... A jornada completa. ¿Vale? Y... Soy fijo. Y... Ya sabes lo que significa eso en España. Es que te explotan como un nec. Pero por toda la vida. Es que al menos fueses policías, mira. Que bueno, eh... La skin de... Estas también es de... 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 ¿Sabes? De emo. No, 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 no. Eh... Va... Va cambiando. Lo mismo... Tienes la skin esa... Que... Que rollo un Wither. ¿Vale? O... Una princesa su... Eh... Pelo amarillo... Vestido blanco... Y dirás... ¿En qué varía? Y yo te diré... No sé qué tiene que hacer, pero de vez en cuando le sale. ¿A que sí, Anas? Entonces tiene... Cosas de otaku. Se... Se cena eso. Es que yo soy el primero otaku aquí. Ay... Pues ya sabes lo que tengo. Sed. Yo también. Y me... Y me pimplo la botella de otaku. No, pero es eso. Mañana tendré que ir al mar... No. Ay... Que por cierto... Eh... La semana que viene... La otra... Sí. Si estás hablando no se te escucha. Eh... Como de un call center o algo así. Eh... Que empiece a escurrar. Sí. Mola... A ver... A ver cuánto me... Cuánto me dura y si me va bien. A ver, hay que ser positivo. Bueno, a ver... Quiero decir... No en todo... No puedo ser positivo porque mi padre es mi jefe. No... Créeme que... Créeme que es lo menos positivo. Te entiendo. Estoy verdaderamente fucked. Bueno... Pero estar fucked con trabajo. Ya... Al menos dos meses me va a durar. Por eso digo mínimo dos meses. No sé. No sé. Yo vi la nieve en Sierra Nevada y ya... Tampoco es que haya visto mucha nieve. Ay... Nosotros estamos chapados. No podemos salir a ningún sitio. Vaya... Aquí no sé. No como... Tampoco es que salgas. Me da igual... Tú... Tú en... ¿En qué parte vivías tío? Me dijiste. Hombre... Capi. Marío. En la Capi. Vale, vale, vale. Que si... Si estuvieses en ejido ahí al lado... Hay un... Un monte... Super bonito. Ajá. Espérate. ¿Vives en Almería? Sí. Yes. Hostia. Ya... Ya tuvimos... Ya... Ya tuvimos esta... Discusión. Ya. Sí. Vivía en Cádiz. Pero me vine a Almería a trabajar. Eh... Aquí estoy. Y... Hay un monte super bonito tío. Yo cuando... Cuando iba para allá... Me perdía muchísimo ahí. Para desconectar. Para desconectar de la... Vida de mierda. Sí. Ya te conté la historia. Eh... ¿Cómo? Eh... Que... No... Es que cuando me dijo lo de Almería... ¿No? Me... Me dijo en plan... A ver si vienes... No sé qué... No sé cuánto... Porque le dije que yo iba... ¿No? Y entonces le conté la historia de... ¿Por qué no voy? ¿Luego nos vamos a Almería? Una polla. No. A ver... Hay una persona que sí que merece la pena... Pero... Mentito. Por eso... Eh... Está en Almería. No... Pero si vamos a Almería... Seguramente deje... De dar su viaje por el mundo... Por verlo. No... Vamos a Almería. Ah... Pero... Tú no lo conocerías. Pero... ¿De qué cojones vais? ¿De qué cojones? Sí... Ah... Ah... Mmm... Yo ya no sé... Ni de quién está hablando... Ni a quién... A ver... A mí... Y de su tío... Vale... Estaba un poco perdido... ¿Vale? Eh... Lobo quiere conocer a mi tío... Eh... Eh... ¿Quiere conocer a mi tío? Si... ¿No se deja? ¿Por qué no se deja? ¡Pues sí! No, no, no es del trato No es de tener mucho roce con la persona Bien, he subido nivel ¡Pues sí, sí me ha dejado estas cartitas! ¿En serio? Es que es básicamente con quien me... Bueno, con quien me entreno más o menos Porque no sé su cara Me dejó su... Me ha hecho todo con lo que yo entreno Lo hizo ¿Y con quién entrenas? ¿Con quién? Yo solito Que estamos en COVID Hostia, otro eficienciador La puta madre ¿Por qué suena tanto zombi? Anas, ¿qué hicisteis aquí al lado? ¿Qué suena tanto zombi? Nada ¿Por qué hay tanto zombi? ¡Irrompibilidad! ¡Ole! He encontrado el libro de romp... ¡Tien! Necesito niveles No duro más, no duro más, no duro más ¡No! No, no, vale, ya está Mierda Nooo, la noche Hijos de la gran puta Perdón, perdón Haber avisado que necesitaba la noche Sí, joder Haber avisado ¿Puedo hacer de noche? Bueno, pues entonces me voy a quedar aquí en mi zona ¿Qué ha dicho? Que respetas el tiempo ¿Qué te esperas? No, no Dormillo Dormillo Sorry Y te odio Y te lo digo Y te lo escribo Quiereme Quiereme Cosa Cris Estos son mis amigos Se lo ha ganado por gilipollas ¿Quién? Como si no la conoces La boca porque La boca porque La boca porque hay usuarios Eso para empezar No Sí La siguiente sanción Avisado luego Escucha La sanción No voy a callar porque Ya sale de la puta gana Si quieres decirlo las cosas Se lo dice por mensaje Por mensaje Por privado No, en fin Dentro del server Si no hay ni mensaje privado Si no hay El whatsapp Que para eso lo tienes No, 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 whatsapp Algo, tío No, no, tío No, tío, no Sabes que me lo ha dicho Para joderme Me bajó de los cojones Ja,購 hab recordas No, no No, no, no No Iba a seguir escribiendo por ahí, pero te voy a acercar. Hay que poner algún comando para que suene eso. Yo pagaría porque pusiese en el comando, es irónico porque no tengo un puto duro. Vale, entonces la próxima noche no duermo y me avisas cuando lo tenga, ¿vale? ¿Ago? 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 No pasa, Paul. El caso es que la siguiente noche no duermo. Por aquí no tenía... ¿Has quitado el...? No, aquí está. ¿Ago? 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 Por eso no me preocupa demasiado el no tener armadura. ¿Ago? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué me habéis dicho antes? Os he escuchado hablar pero estaba concentrado. Ah, vale. Estabas haciendo lo que te he dicho, ¿verdad? Estabas mandándole un WhatsApp o algo. Sí. Es que se lo he dicho a Anas. En plan, estaré mandando un WhatsApp. Has dicho que te iba a hacer caso. No, que lo que te estaba diciendo es que la siguiente noche, que no duermo, que me avises cuando tengas lo tuyo. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Joder! ¿Me ha entrado ahí un...? ¡GUAW! ¡Eeeeh! 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 ¡Joder! ¡Me ha entrado ahí un...! ¡GUAW! ¿Sabes lo bueno que tiene el no tener un pico super mega ultra roto? Que ya desde un principio no se me va a petar la cadena de carbón y material. Porque es que teniendo el pico roto tío, era empezar a hacer todo esto y ya se estaba atropetado, ya era como todo me pica la cabeza. Vale, eh, ¿tú qué estás haciendo ahora? Pues otra no. ¡Hostia puta! ¿Qué? Que me va a parecer un Enderman. Tío, qué susto me ha dado, qué susto me ha dado. ¿Hasta qué hora piensas esta? No sé, hasta que te vaya. ¿Qué? Es que cuando tú te vayas me... ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ella! ¿Has preguntado algo? Eh, lobo... ¿No se ha hablado con este de algo? ¿No se ha terminado algo, coño? Pues no lo sé, porque estoy utilizando el móvil que tengo con WhatsApp Es que ya me estoy estresando con eso, ¿no? ¿Le has mandado a él algo? Claro que se lo he mandado a la tarde Eh, no, pero hasta ahora que mando conteste O sea, hablar con él por la tarde es como hablas conmigo a las 4 de la mañana, ¿sabes? O sea, a este le tienes que hablar por la noche que cuando te lees y te contestan Yo ya he pillado sus horarios Tú misma dijiste que realmente trabaja en una cocina, así que le tienes que hablar por la noche Es que al final el paquete no me va a llegar hasta marzo Me pones a actuar la otra edición Me pones a actuar la otra edición No, no, pero ya no es que ya no es de noche No, no es que ya es de noche No, me da igual, no voy a jugar más Ah, ok. Entonces voy a hacerla a mi misión. Estoy un poco cansado ya, ¿sabes? Porque por no querer escuchar más audios de Yaisa, Yaisa me dice que me adoro. Por decirle que escriba. No porque no quiero escuchar más audios. Por decirle... De que me quejo... Me dice que me quejo por todo y le digo, bueno, me quejo porque me tocan los huevos. ¿O qué pasa? No me puedo quejar. Tienes que tener a gente de mierda haciendo las cosas por mucho que sean eficientes. No te preocupes. Me quejo yo por todo y tengo que madurar. Y ya, bueno, le dije ya. Soy yo solo, ¿no? No te mande las cosas por el grupo de cómo se puso chulo. Salté yo y me quejé porque me dio la gana. Porque se me puso un banish, ¿no? No porque antes se me pusiese chulo. Pero claro. Para eso ella es irrelevante. Pero bueno. Paso olímpicamente. Lo que te dije antes lo voy a hacer, no voy a volver a jugar más al servidor. Así que quítame el rango y quítame del chat estafito. Ya está la polla, ¿sabes? Ya que encima se me ponga a mí chula. No. Es que no, es que no, es que no. Porque es que ahora mismo tengo ganas de insultarle y decirle de todo, ¿sabes? Por pura impotencia. Porque prefiero un zoom normal que sabe hacer un par de cosas. Pero que después le va a cargar problemas en el servidor y con la gente. ¿Vale? Perfecto. Que sigas, sí. Así que bueno. Que vaya bien al servidor de mierda. No paso, tío. Ya hablamos. Venga, tío. Ok. En general, ya no me gusta flipar. Ya empezamos con que me enteras en un pete. Sin que. ¿Qué? Que te has quedado sin que. Que mi micrón se pete. Ah, vale. Estoy por el micrón. ¿Por? Porque el micrón no funciona. Ah, vale. Yo en ciertos puntos sí que lo entiendo a este. La verdad. A... A ver. También hay que te dará en cuanto a que tú imagínate la cara que se le quema ya. Quizás que cada vez que se despierte es la única persona de la que tiene quejas es de... Es de la única. De la única. Bueno, yo ayer, ojo de... Pero... Eh... Lo de Han ya es cosa aparte, ¿vale? Pero dejar, o sea, la conformidad y listo. Sí. O sea, a ver, yo no le meto prisa con el tema de los comandos, pero... Porque aún sabiendo cómo se hace, ¿vale? Digo, bueno, a ver, ves que hay cosas más importantes en un servidor. ¿Sabes? Porque, a ver, la cosa... Vale, es que sí. Tal, pero... Es que ahora mismo... Entiendo. Ah, ya hice muchos sentidos. Entre Lau. Entre no sé qué, entre no sé cuánto. Entre cara le vingan con esto. Pues un poquito hasta los cojones es normal que esté. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le han que hecho o qué? Entre Lau. ¿Qué? La cosa que pasó con Lau. Entre esto. Yo es que esto están los cojones. Mal. Y que la única persona que reciba este tipo de quejas es de Lau o es de Lau no de Agu o porque Agu es muy quejica o por algo así. No, a ver... Eh... Aquí tengo que poner una baza a favor de... De... Espérate que se me ha buggeado el chat. Palabra. De Agu porque Agu tiene razón en el sentido de que alguien nuevo entra aquí por casualidad, ¿vale? O sea, yo en mi directo. Entra alguien al servidor. ¿Vale? Eh... Entra alguien al servidor, ¿vale? Y ve... Más o menos el percal y es cierto que no se queda. ¿Sabes? O sea... Yo por eso todavía no he puesto el comando IP ni la IP, ¿sabes? Porque ahora mismo la gente que... Que venga... Eh... O le tengo que dejar muy claro que el server es... Ah, en beta. En fase beta, pero bueno... Fase beta, fase alfa. ¿Qué comandos te faltaban? Eh... 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 Espérate. Hazme recuerdo. No. Los homes... Crafts. Eh... Los kits... El craft... Los homes... El... El... Los... Kids... ¿Algú? Eh... Dile que tiene... Que te falta todo y que solamente tienes el Repair y el Fly. Ya está. Que solamente tienes esos dos. Solo tengo... Solo tengo... Repair... Y... Solo tengo Repair y Fly. Es que... Pito así... Doy penita, eh. ¿Puede? ¿Vas a terminar directo? Eh... Si... Nos vamos a ir, sí. Es que yo ya me voy. Pero la cosa es que quiero leerte esto. Ah, vale. Voy. Eh... Guardo esto, vale, y... Y eso. Au. Vale. Popip, popip. Ah... 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 Vale, voy a guardar esto también por acá, y yo creo que cuando he tenido mi coche entré me ha colado el chavo, si, si, vale, ehm... vale ahora si con esto y con mi coche ya tenemos para la 8 chau chau